Chiquilla linda Y no te pongas nerviosa bebé Esta es mi canción que canto para ti Recuerdos que siempre existen aquí dentro de mí Te veo tan bonita y te quiero decir Cosas de mi vida son para ti Porque te quiero para mí Porque a tu lado seré feliz Pues podré olvidarte nunca Yo no lo haré Porque te quiero para mí Porque a tu lado seré feliz No podré olvidarte nunca No lo haré No lo haré Te veo tan bonita y te quiero decir Cosas de mi vida son para ti Porque te quiero para mí Porque a tu lado seré feliz No podré olvidarte nunca Yo no lo haré Porque te quiero para mí Porque a tu lado seré feliz No podré olvidarte nunca No, no lo haré No, no lo haré Porque te quiero para mí No, no lo haré 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 Gracias por ver el video.